Me encanta saludarla, nos vamos a desconectar un poquito de esa realidad de la política de nuestro país y de esa realidad del conflicto de nuestro país para conectarnos con algo que ha sido un sueño pero que hoy empieza a tener forma y a ser realidad y es que Colombia está a la vanguardia de las tecnologías de la información con esta gran estrategia que lanzó hoy el Ministerio de las TIC Colombia Potencia Digital con tres pilares innovación, educación y conectividad para crear todos estos ecosistemas para que los emprendedores y para que las personas también se vayan formando alrededor de tecnologías de la información pero vamos a seguir hablando de esto con la persona que lanzó hoy este programa con el encargado y el responsable, el Ministro de las TIC, Mauricio Liscano Ministro, bienvenido, me invito aquí a que pase a nuestro set Gracias, Mauricio Bueno, usted explíquele a los colombianos de qué se trata Colombia Potencia Digital, no importante, IA porque es Inteligencia Artificial Primero un saludo afectuoso a todos los excelentes, buenas tardes a todos Potencia Digital es la estrategia que llevamos nosotros trabajando durante un año y que hoy agrupamos y presentamos hoy al país, como tú ya lo diste, en conectividad, en innovación y en educación digital Todo esto, como ven la palabra potencia tiene IA, es porque transversalmente toda la estrategia está basada en Inteligencia Artificial Es decir, la innovación, vamos a priorizar las innovaciones que tengan o que ayudemos a construir con Inteligencia Artificial La formación de Inteligencia Artificial y las metas son muy claras 85 personas de colombianos conectados, un millón formados y construir innovación desde las regiones Ministro, para todos los colombianos que nos están viendo hoy, dicen, bueno, esto suena muy bien, pero ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo es que yo puedo entrar a ser parte de ese ecosistema de Colombia Potencia Digital? En la academia, un empresario, un emprendedor Sí, Potencia Digital, eso es una gran pregunta, Marisa, porque Potencia Digital no es una sola estrategia del gobierno Estamos liderando nosotros, pero involucra universidades, emprendedores, empresarios, gobiernos locales, sector popular, capital de riesgo, inversionistas ¿Cómo hacemos para entrar? Primero, cada región estamos construyendo, ya hicimos el diagnóstico, ya nos hemos reunido con todos Entonces, integrarse a cada uno de los ecosistemas que estamos construyendo en las regiones Si quieren formación, que tenemos un millón de personas para formar en el SENA, para tecnólogos del SENA en estudiantes Con el British Council, a través del gobierno británico en colegios de primaria, Talentotec, donde tenemos, por ejemplo, bootcamps para personas o cursos cortos Simplemente es meterse a la página web del ministerio www.mintic.gov.co e encontrarán toda la nueva información E igual, si quieren saber si su municipio o su zona, pues se va realmente a conectar Entonces, todos nos podemos involucrar y saber De hecho, hoy aprobamos con la CRC algo muy revolucionario Y es que cada colombiano puede, en cualquier parte del país, a través de una aplicación Puede saber cómo está su conectividad No solo puede quejarse, sino que además puede, antes de tomar la decisión de a quién contratar Saber quién realmente tiene mejor conectividad o no Ministro, en algo que es como una especie de mapa de calor que presenta el mismo ministerio de las TIC Aparece que el 48% del país tiene una baja conectividad Ustedes lo llaman inmadurez en conectividad ¿Cuál es el propósito con esto? ¿El objetivo? ¿Cuál es la meta que ustedes se plantean en materia de conectividad? En conectividad estamos en el 60% El mapa que presentamos hoy fue el mapa de la innovación Cómo está la innovación de las regiones del país Y cuántas empresas de base tecnológica tenemos por región Porque esa es la base que ya hicimos No es que vamos a hacer para construir el plan que estamos haciendo en este momento En ese mapa, la mitad del país, como es normal por territorio, pues tiene baja innovación Pero hay otro 20 o 30% que tiene una mediana innovación y otro que tiene alta innovación Esa brecha digital que hoy existe no sólo para la innovación y el ecosistema Sino que existe para la seguridad, para las carreteras Donde hay unas zonas con todo y otras con nada Es precisamente esa brecha digital la que vamos a recortar con este programa de potencia digital Y finalmente, ministro, esa brecha digital que también se tiene que cerrar Es en el tema de las 5G y el 3G Porque todavía en muchas partes uno ve 3G ¿Cuándo vamos a tener un 5G? ¿O cómo se explica esa cobertura del 5G que se necesita para cerrar estas brechas? Sí, nosotros tenemos que hacer upgrade tecnológico Tenemos más o menos 24 mil antenas en todo el país Menos del 1% pues están 2G y 3G Y la mayoría obviamente están 4G Sobre todo este tema de las antenas Pues primero trajimos 5G Ya tenemos 1.150 antenas en todo el país Siempre dimos que esto es progresivo el 5G Y toma 3 años para un despliegue Pues más o menos aceptable el 50% del territorio Pero eso no quiere decir que esquivamos 4G Entonces, hoy por ejemplo con la CRS aquí aprobamos algo muy importante En las zonas alejadas la velocidad máxima descarga es de 5 megabits Muy mala En Bogotá es por ejemplo de 20, 25 Hoy aprobamos que las empresas de telecomunicaciones Tienen que obligarse a subir en las zonas alejadas mínimo a 9 Lo que es casi el doble de la conectividad en las regiones Eso se va a ver paulatino y va a mejorar Y estamos poniendo más de 1.500 antenas en 4G en este momento Nuevas en zonas donde no hay Entonces el compromiso es mejorar toda la conectividad con todo Calidad, cobertura, fibra óptica que es el plan del gobierno Y antenas Pues ministro, muchísimas gracias Ahí está Colombia Potencia Digital Algo que empieza a ser una realidad Para ponernos a la cabeza Del mundo de las tecnologías en el mundo Gracias por ver el video Gracias.